El fiscal Néstor Humberto Martínez confirmó la denuncia a través de una carta que le envió a la presidenta de la Corte en la que señala que grupos criminales estarían interceptando comunicaciones de los magistrados. Hoy el alto tribunal reveló algunos detalles sobre las interceptaciones telefónicas que al parecer son víctimas los magistrados. Quienes estarían detrás de este nuevo episodio de la chuzada serían algunos protagonistas del cartel de la toga. Nuestros periodistas como siempre ya están listos en vivo para ampliar esta y otras informaciones del día. Empezamos con Rocío Franco. ¿Qué más dice la Corte? Rocío. Pues la magistrada, la presidenta de la Corte Constitucional dice que es muy preocupante la situación porque las interceptaciones ilegales estarían originadas en que estas personas estarían buscando información personal de los magistrados. ¿Con quién hablan? ¿Con quiénes se reúnen? ¿De qué hablan? Con el fin de presionarlos para algunas decisiones judiciales. Entonces, dice la Corte que todo al parecer está motivado por una tutela, que no tienen información exacta sobre qué tutela es, pero hay algunos indicios que tendría que ver sobre el cartel de la toga, aunque han hecho un barrido y no han encontrado una tutela que esté a la espera de ser fallada. Esto fue lo que dijo la presidenta de la Corte Constitucional. Luego que en las últimas horas el fiscal general Néstor Humberto Martínez, en una respuesta a la Corte Constitucional, revelara que hay una organización criminal encargada de interceptar a este alto tribunal, la presidenta de la corporación entregó detalles por qué los estarían interceptando, tal como lo reveló Noticias Caracol. Al parecer están tratando de conocer datos personales nuestros para efectos de incidir en la toma de decisiones en los procesos de tutela que están siendo objeto de conocimiento de la Corte. Lo que no tienen claro ni los magistrados ni la fiscalía son la motivación de las interceptaciones. Parte de los indicios de la investigación están relacionados con una tutela, pero no se conoce exactamente cuál de tantas sería, aunque se estarían evaluando las relacionadas con el llamado cartel de la toga. Hicimos un barrido, Luis Gustavo Moreno presentó una acción de tutela en el año 2016 contra la Superintendencia de Vigilancia Privada, al parecer no tiene que ver con estos datos. Esa tutela no fue seleccionada y tampoco insistida en mayo del 2016. Con relación al doctor José Leonidas Bustos, tenemos una, dos, tres acciones de tutela que se presentaron entre el año 2015 y el año 2018. Esas tres tutelas no fueron seleccionadas ni tampoco insistidas por los magistrados. La magistrada señaló que no hay una pista certera sobre qué originó estas interceptaciones, afirmación que también hizo el fiscal general. Inclusive, el fiscal general dijo hoy que las investigaciones indican que habrían intentado hacerle brujería a los magistrados. Concluyen los analistas que esto es con propósitos extorsivos, e inclusive respecto de uno de esos magistrados con quien me comuniqué y le di detalles específicos de los hechos, se habla del propósito de llegar al fondo, inclusive de hacerle hechicería. Incluso se sabe que los teléfonos de los magistrados serán revisados, situación que va a ser coordinada luego de una reunión entre la presidenta de la Corte Constitucional y el fiscal del caso. Hasta brujería, entonces, habría aquí de por medio en contra de los magistrados de la Corte Constitucional frente a este episodio de las interceptaciones. Entonces, se espera los resultados de algunas pesquisas, incluyendo la reunión de la presidenta de la Corte Constitucional con la fiscalía, que va a revisar cada uno de los teléfonos de los magistrados al fin de obtener alguna información. Desde el Palacio de Justicia, Rocío Franco, Noticias Caracol.